Bienvenidos un día más a GCN en Español. Hoy tenemos un vídeo bastante curioso donde vamos a ver los 10 ciclistas españoles mejores de toda la historia. Es una lista que hemos hecho nosotros, pero antes de seguir con el vídeo le pueden dar al pausa y poner cuál es para ustedes el mejor ciclista español de toda la historia. Luego al final veremos si ustedes están de acuerdo o no, cuál agregarían o cuál quitarían. Así que no perdamos más tiempo y arranquemos. Y vamos con el décimo de nuestra lista y en este caso es Joaquín Rodríguez. Es uno de los pocos corredores españoles en conseguir estar en los podios de las tres grandes, aunque nunca ha conseguido ganar ninguna de ellas. También ha sido dos años el mejor ciclista de la UCI, o sea el mejor colocado en el ranking UCI y también ha sido un corredor muy característico en las carreras clásicas. Ha ganado dos flecha balona y también el giro de Lombardía. El siguiente en nuestra lista es Abraham Olano. Fue ciclista profesional entre el año 1995 y el año 2002. En todo ese periodo fue campeón del mundo tanto de contrarreloj como de carretera. Esta última la ganó en el campeonato del mundo de Colombia en 1995 por delante de Miguel Indurain y Marco Pantani. En el 1998 fue su mejor año, en el cual ganó una etapa en la clasificación general de la Vuelta a España antes de coronarse campeón del mundo de contrarreloj. Olano también terminó en el podio del Giro de Italia, pero no pudo hacerlo en el Tour de Francia, consiguiendo como mejor resultado un cuarto puesto. Nada más. Es el turno de Carlos Sastre. Fue ciclista profesional durante 14 años y su especialidad era centrarse en las grandes vueltas. En la general. Disputó 26, terminó 25 y en 16 de ellas entró entre los 10 primeros. También ha conseguido ganar una etapa en cada una de las grandes vueltas y ha conseguido hacer podio en las tres grandes. Pero sin duda, su mejor resultado llegó en el 2008, cuando competía en el equipo Saxo Bank, consiguiendo la clasificación general del Tour de Francia. Carlos Sastre se retiró a finales del 2011, cuando terminó la temporada, y en esos años militaba en el equipo Geo. Vamos con Alejandro Valverde y parece haber estado toda una vida en el pelotón profesional. Y quizás es porque la mitad de su vida se la ha pasado dentro de este pelotón. Pasó muy joven, con 21 años, y probablemente se retirará a finales de esta temporada con 42. No tardó mucho en demostrar sus cualidades. En su segundo año como profesional consiguió dos victorias en la Vuelta a España y también el tercero en la general. La ganó finalmente en el 2009, y aunque sea la única victoria en una general de una gran vuelta, terminó otras seis veces en el podio. También tienen podio en el Giro de Italia y uno en el Tour de Francia, donde terminó, sin embargo, otras seis veces en el top 10. Su palmared está repleto de victorias clásicas de un día, en la cual ha sido protagonista hasta el último año como profesional. Entre otras, las que destacan son cuatro Liege-Bastón-Liege y también las cinco flechas-balonas. Pero en el 2018 seguramente llegó su triunfo más grande que fue el Campeonato del Mundo. Una carrera que estuvo siempre buscando y nunca conseguía. Hasta el día de hoy tiene 133 victorias y veremos lo que puede hacer en el resto de la temporada. Perico Delgado o Pedro Delgado nació en 1960 y pasó con 22 años al equipo Reynold. Su gran primer éxito fue en 1985 cuando ganó su primera Vuelta a España en su cuarta participación. Ganó una segunda Vuelta a España en 1989, aunque su mayor éxito llegaría el año anterior, en 1988 cuando ganó el Tour de Francia. La defensa de su título al año siguiente no empezó bien, ya que se presentó a la partida del prólogo con 2 minutos y 40 segundos de retraso. Perico Delgado se retiró en 1994 con un gran palmared donde contaba también con Top 10 en 17 grandes vueltas. Realmente increíble. Luis Ocaña fue el segundo corredor español en conseguir llevarse el Tour de Francia en el año 1973. Además, lo más increíble fue que ese año se llevó también 6 etapas. Tres años antes consiguió ganar la Vuelta a España, una carrera que siempre ha sido muy pero que muy regular. En las 8 ocasiones que disfrutó la carrera española, 7 veces terminó en el Top 4 y en el Top 3. Realmente un corredor muy consistente. Ocaña fue un gran contrarrelojista, aunque también consiguió ganar 2 veces el Campeonato de España de Carretera. Un corredor que tuvo 110 victorias y finalmente se terminó retirando a finales de 1977. Ya estamos con el cuarto de nuestra lista y en este caso se trata de Federico Bahamonte. Este sí fue el primer corredor en ganar el Tour de Francia y eso fue en 1959. Este corredor también ha sido conocido como el Águila de Toledo, ya que tenía unas grandes características para ser escalador. Ha conseguido ganar la malla al mejor escalador 6 veces en el Tour de Francia, 2 veces en la Vuelta a España y una en el Giro de Italia. Y también ha conseguido como mínimo ganar una etapa en cada una de las grandes vueltas. Hoy en día con 93 años, Bahamonte sigue estando realmente impecable. En el año 2013 el periódico L'Equipe lo coronó como el mejor escalador de todos los tiempos. Vamos con el top 3 y un corredor un poco raro para las características de los corredores españoles, ya que este era un corredor que se especializaba en carreras de un día. Apareció en escena en 1995 cuando consiguió su primer campeonato del mundo, todavía siendo un corredor bastante desconocido. Luego consiguió ser nuevamente dos veces campeón del mundo en el 2001 y en el 2004. Otra de las carreras que se le daba realmente muy bien y que fue muy exitoso fue en la Milan San Remo donde consiguió ganar tres veces. Una carrera muy dura y muy difícil de ganar, para los velocistas sobre todo. Freire ganó siete etapas en la Vuelta a España y también cuatro en el Tour de Francia. También en el 2008 consiguió la malla verde de los puntos. Sin duda ha tenido una carrera muy larga, también con bastantes lesiones. Estuvo en el pelotón profesional durante 15 años y se retiró a finales del 2012. Seguimos. Alberto Contador es el segundo corredor más exitoso de las grandes vueltas en la era moderna. Ha conseguido ganar dos veces el Tour de Francia, dos veces la Vuelta a España y una vez el Giro de Italia. También ha ganado el Tour y el Giro en otras ocasiones, pero fue descalificado por Doppage. También tiene otras grandes victorias como cuatro vueltas al País Vasco, tres vueltas a Castilla y León, dos vueltas a París-Niza y una a Tirreno Adriático, entre otras carreras. Un corredor que sin duda ha marcado una época. Y vamos con el más grande de toda la historia del ciclismo español. Estamos hablando de Miguel Indurain, un corredor que ha ganado muchísimo. Él compitió en el Tour de Francia por primera vez en 1987 y terminando en la 97 posición. Realmente luego de ahí fue una progresión imparable. En 1991 ganó su primer Tour de Francia y de ahí ganó cinco tours consecutivos. Miguel era un corredor muy, pero que muy fuerte en la contrarreloj. Un especialista donde sacaba grandes diferencias y luego se defendía muy, pero que muy bien en la montaña administrando la diferencia. No era un corredor que se dedicaba solamente al Tour de Francia. También compitió en el Giro de Italia en tres ocasiones. Ganó dos veces la general y en la otra ocasión terminó tercero. Lo que no tuvo suerte nunca fue en la Vuelta a España, donde en 1991 tuvo su mejor resultado, que fue un segundo. Esto se debía un poco también al tema de la preparación que él hacía para las otras carreras. También consiguió otras grandes victorias, como ser campeón del mundo de contrarreloj en 1995 o campeón olímpico en 1993. Para mí, sin duda, el más grande de la historia, junto a otros corredores, pero en el que yo he crecido viendo sus tours de Francia y sin duda siempre ha sido una gran motivación. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestra lista de los 10 corredores. Ahora nos gustaría saber si están de acuerdo, quién faltó, quién pondrían, cómo lo harían ustedes realmente esta lista del 1 al 10. Y por supuesto, todo eso nos lo pueden dejar aquí debajo en los comentarios. Seguramente con los corredores que vienen llegando hoy en día, dentro de un tiempo habrá que hacer un nuevo Top 10. Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, como siempre, el pulgar hacia arriba y recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Chao, chao.